Vámonos con Fá, Fá Medrano, la campeona, la reina de las extensiones, ya está aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Fá? Muy bien, muchísimas gracias y muy buenos días. ¿Tienes mucho trabajo? Sí, hablamos ahorita con el tema de graduaciones, el tema de... ahora sí que... Demasiada, saturada totalmente. Oye, Fá, platícame sobre los alaciados. Ahorita que hay graduaciones y todo esto, ¿viene mucho el alaciado, el alaciado permanente o qué recomiendas? Mira, si te vas a usar algún alaciado, sí es importante que antes que nada que sepas que los alaciados hay que mantenerlos también hidratados. Porque si no se mantienen hidratados, las puntas se empiezan a quebrar y el cabello como deja de recibir humedad precisamente para que no se esponje, no le dé frizz. O inclusive cambia la estructura molecular del cabello completamente. Por ejemplo, un cabello chino cambia la estructura molecular de forma que haz de cuenta como si lo etnicaran. Entonces, al momento de que se inica el cabello con un alaciado, con un producto que tenga estos químicos y cambia la estructura, hay que estarles dando humedad y hay que llevarlos sí a sí el tratamiento para casa y champús libres de sulfatos precisamente para que las sales eviten que la humedad no penetre y no regrese el frizz o la estructura molecular no regrese a su forma original. Perfecto, esto se me hace muy interesante. Ahora, cuando ya te haces tus alaciados, en fin, ¿cómo debes de cuidarte el cabello? Como te comentaba hace un momento, es importante que te lleves tu mantenimiento en casa. Yo siempre les digo que del 100% que se hace, el 30% lo hace el estilista y el 70% lo hace la clienta en casa. Entonces, sí o sí es importantísimo que sí se lleve los tratamientos de cuidado o de mantenimiento para casa y siga las instrucciones tanto del estilista, tanto como del fabricante, que si son tres minutos de tiempo de poseer las mascarillas o si tienes que lavarte el cabello dos veces al momento de lavártelo o que utilices herramientas térmicas y con herramientas térmicas, no estoy hablando de planchas, sino de una secadora o cepillos que sean térmicos precisamente para mantenerla activado los productos que nos están comentando el alaciado o los productos que estamos utilizando nosotros como estilistas. Perfecto, mi muñeca, ¿dónde te encontramos? Estamos en vista a la campiña en 151, Colonia Cerro del Tesoro, en Traquepaque, Jalisco, cerca del Templo de los Santos Mártires de Cristo Rey. Perfecto, que ahí sigan a mi muñeca preciosa, la campeona de las extensiones y de todo lo que respecta a la belleza. ¿Sale? Sí, muchísimas gracias, Ceci. Saludos a todas tus muñecas, cuídate mucho. Besos, Ceci, hasta luego. Besos, bye.